Universitario luce a su refuerzo de talla internacional y desata la emoción de hinchas. Vayamos a la gran noticia, pero primero te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada. Los aficionados de Universitario de Deportes se sorprendieron tras conocer que el elenco merengue presumió a uno de sus flamantes fichajes extranjeros. Universitario de Deportes venció en la tanda de penales a Cienciano del Cusco y se quedó como ganador absoluto de la Copa Zapping. El actual portero uruguayo, Sebastián Britos fue una de las figuras ante el papá, puesto que se lució con impresionantes atajadas. Por ello, tras finalizar el partido, Universitario compartió fotos de Sebastián Britos cuando atajó los penales, fueron dos oportunidades y se consolidó como la figura del compromiso. El guardián de nuestras redes, indicó Universitario. Como era de esperarse, los fanáticos cremas resaltaron el nivel de Britos y señalaron que su contratación fue un acierto. Como se recuerda, Sebastián Britos es uno de los refuerzos de Universitario para la temporada 2024. El arquero llegó al cuadro crema procedente de Liverpool de Uruguay, donde se coronó campeón nacional en la mencionada liga. ¿Quién es Sebastián Britos? Sebastián Britos es un arquero de 36 años. Nació en Montevideo, Uruguay. Inició su carrera deportiva en Bellavista y en el 2012 tuvo su primera experiencia en el exterior cuando jugó en Oriente Petrólero de Bolivia. En el 2021, Britos llegó a Liverpool de Uruguay, donde fue figura y en el 2023 conquistó el título nacional. El arquero decidió aceptar la oferta de universitario, a pesar del interés de nacional. ¿Cuánto vale Sebastián Britos? El valor de Sebastián Britos en el mercado de pases es de 100.000 euros, según indica Transfermarkt. El arquero disputó 23 partidos en lo que va la temporada 2024, recibió 16 goles y en 12 duelos terminó con la valla intacta. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. Ya que es muy importante. Te espero en el próximo video.